¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de las noticias de Clash Royale. Vamos a hablar de la siguiente temporada. Estamos todavía en la temporada del Mini P.E.K.K.A. y se aproxima la temporada de agosto, que por lo que veo va a ser sobre el golem de elixir. Entonces vamos a ver ciertas cositas. Ya tenemos los cambios de balances, que estos cambios de balances que les voy a mostrar a continuación, van a estar sujetos a cambios. Es decir, esto es una preview, una antelación, algo para ver nosotros cómo van a hacer los cambios de balances y ustedes dejen su opinión y ver que está bien, que está mal y que la Royal diga, bueno, no, esto lo cambiamos, esto lo ponemos y así van. La verdad me parece muy bien. Esto ya se viene haciendo hace un rato, así que bueno, pasemos de una vez con los cambios de balances. Y el primer cambio de balance que tenemos acá, la primera carta, es el golem de elixir, que ahora va a cambiar. Como saben, el golem de elixir al final, ya cuando mueren sus cuatro blobs, es que te deja el elixir. Ahora ya no va a ser así. Ahora cuando va muriendo, va cambiando, va dividiéndose, te va a ir dejando elixir, lo cual me parece bastante interesante. Me gustaría probarlo, porque no sé si es un rework a bueno o un rework a mal, es decir, un rework tipo buff, un rework tipo nerd. Eso ya se verá, pero es un cambio el golem de elixir, la gente lo va a probar y ya se verá qué tal. Como ven ahí, el golem de elixir está, digamos, en la primera fase, ahí te va a dejar una gota de elixir al rival. Luego, cada ese golemcito mediano te va a dejar 0.5 y terminando haciendo 1 al matar a los 2 y acá te va dando 0.5 cada vez que matas a cada block. Es decir, te va a dar 2 elixir por matar a los 4 blocks. Me parece bastante interesante. Habría que ver cómo se va viendo y cómo son las maneras de utilizarse. Si tienes alguna pregunta o alguna opinión sobre este cambio de balance, déjamelo en los comentarios. Pasamos con el príncipe. Ahora la carga es más rápida. No es cada 3.5 cuadritos, sino cada 3 cuadritos. Esto va a ser muy interesante porque ahora la carga del príncipe va a ser mucho más rápida. El rival va a tener que defenderlo aún más rápido y puede ser bastante interesante porque el príncipe últimamente se está usando poco, además de también de que había muchos mazos con spam. Si el cambio te gustó a mí, parece que está bastante bien a comparación del gol del delixir, que lo tendría que ver. No sabría si está bien o mal. Me parece interesante que lo hayan cambiado, pero con el príncipe me parece que es un muy buen cambio. Así que bueno, déjame en los comentarios qué opinas tú. Y bueno, muchachos, ahora otra carta bofeada, el verdugo. Ahora el hacha recorre 7.5 cuadritos. En vez de que ahorita mismo está en 6.5, con la actualización va a estar en 7.5 cuadritos. Es decir, va a llegar más lejos. Bastante interesante, va a tener la misma distancia que el lanzarrocas. Algo que ya debía haber tenido antes, sinceramente. Pienso que son dos cartas que tienen mecánicas muy similares y además cuestan lo mismo elixir. La verdad, está bastante bien. Para mí, un like aquí para Supercell, bien hecho, la verdad, muy bien. Pasemos ahora con el golem de hielo, muchachos. Algo que también me parece que está bastante bien para que el golem de hielo se utilice mucho más en partidas y en diferentes mazos, y no solamente con el 2.6. Y es que ahora el golem de hielo ralentiza 1.5 segundos. Aunque parezca poco, la verdad que te ralenticen eso, ayuda muchísimo. Especialmente, por ejemplo, si lo utilizas con 2.6 tanqueado, como se utiliza acá. La verdad, va a estar bastante bien. El resto va a tener lo mismo de distraer, como es en este caso. Pero es que antes, o bueno, ahorita, hace un segundo de ralentización. Entonces, ya habría que ver cómo se utiliza. Yo creo que sí se podría utilizar en algún que otro mazo. Va a ser una opción. Tampoco que vamos a ver con el de hielo por todos lados, pero me parece bien ahí también. Pasamos ahora con una carta que muchos odien y otros quieren también mucho, que es el megacaballero. Ahora, el salto, el salto que él da hacia adelante, va a tardar un poquito menos. De 1.1 segundos pasa a 0.9 segundos. Es decir, va a ser más rápido. Y si te enfrentas a él, vas a tener que ser tú más rápido para poder defenderlo. Esto, la verdad, me parece que está bastante bien, porque el megacaballero no se está usando tanto como antes. Y, señores, pasamos con los nerfs. Y estamos acá con el espíritu de fuego. Le bajan un 9% el daño. La verdad, bastante interesante. Esto también le afecta al horno. Entonces, es que la verdad, el espíritu de fuego está bastante fuerte. Hacía demasiado daño. Y el horno, la verdad, un daño de locos. Me parece que está bastante bien. Menos 9%, creo que se verá un poco menos, pero tampoco lo va a matar. Bien ahí también. Y pasamos, señores, con otro nerfazo, que es 10% menos de vida al caballero dorado. Lo cual me parece bastante interesante. Yo no lo veía tan fuerte. Sí se estaba útil. A mí me parecía el caballero dorado una buena carta. Tampoco súper rota. Pero, le bajaron 10% menos de vida. Creo que se va a seguir usando, pero no va a estar fuerte así de locos a comparación de otros campeones. Y bueno, muchachos. Lamentablemente, lamentablemente, para algunos de nosotros, bien para otros, nerfearon al rey esqueleto. La verdad es que estaba muy fuerte. Está muy fuerte. Y es que el rey esqueleto ahora va a sacar 2 larris menos. Con su ulti, lo máximo que va a poder cargar son 16 larris. De 18 larris pasó a 16. La verdad, me parece bastante bien. Porque a veces, en verdad, si lo tenías cargado a full, eran demasiados, pero demasiados larris. Y el rival no podía defender nada. Y pasamos ahora con algo que no me gustó tanto. Igual lo tendría que ver también. Pero yo sé que la bola de fuego ha estado muy fuerte. Es uno de los hechizos más utilizados junto con el tronco. Pero me parece que el cambio, o sea, es interesante. Porque ahora no empuja tanto la bola de fuego. La bola de fuego mata muchas unidades, pero ya no empuja. Por ejemplo, a una mosquetera, que no la mata. En vez de empujarla 1.8 casillas, o sea, casi 2 casillas, le va a empujar solo 1 casilla. Vamos a ver. Esto va a afectar más que todo la parte defensiva de la bola de fuego. Es un cambio que no me termina de convencer. Habría que verlo. Ya será cuestión de Supercell. Este cambio me parece un poquito innecesario. O capaz no reducirle tanto ese empuje. Y por último, tenemos que el gigante eléctrico fue nerfado. Pero no con la vida, no con su daño del golpe. Que la verdad no me parece que le tengan que nerfear eso. Sino que el daño de reflexión a torres, no a unidades, a torres, se le disminuyó un 33%. Es decir, el gigante eléctrico no va a hacer tanto daño a través de esos zapsitos que lanza. Lo cual me parece interesante. Algo que no especifican, y creo que no va a ser así, es que a las estructuras le va a seguir haciendo el mismo daño. Creo que solamente el nerf es a las torres de arqueras. Por lo cual, no sé si sea el nerf más que tal, pero es algo, hay que verlo. La verdad, hay que verlo. Pero bueno, panitas, estos fueron todos los cambios. Yo sé que no puedo poner aquí al rey de esqueleto, pero bueno, lo debía haber puesto acá. Señores, los cambios me parecen buenos. Hay otras cosas que yo tocaría, como por ejemplo, darle un poquito más de vida a la choza a bárbaros. Cosas de siempre. El mago de fuego creo que habría que impulsar lo que también se ha usado. Hay otras cositas. Y el espejo, algo que no lo colocan en muchas zonas, pero su presencia específica que están trabajando para arreglar, por ejemplo, eso de que los campeones no son, que hay un ciclado especial con el espejo al usar campeones. Obviamente no vas a usar el espejo en los campeones, pero están viendo cómo solucionan ese detalle que hace que el espejo también esté muy fuerte y algo tóxico. La verdad, me parece muy bien que estén pensando en ello. Vamos a ver cómo lo trabajan. Por ahora, los cambios de balance me parece que están bien. El de la bola de fuego no me convenció tanto y el del gigante eléctrico tampoco. Habría que verlo igual con el meta. Ver, por ejemplo, el príncipe al tener la carga también es un buen counter al gigante eléctrico. Y hay cositas que estaremos viendo durante la temporada. Como siempre, déjenme su opinión, que esto seguramente lo va a ver Clash. Bueno, Supercell. Nosotros tenemos que pasarle nuestro feedback, nuestra opinión, qué piensan ustedes. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre los cambios de balance. qué harían ustedes. Y sin más, espero que les haya gustado el video. Díganme qué piensan de todos estos cambios. Y los espero en el siguiente video.